¿Qué es la Universidad Española? Me parece una iniciativa francamente recomendable y que deberían copiar las universidades españolas. Y la verdad es que me hubiera encantado haberlo hecho antes en la universidad. Yo estudié y no tuve esta oportunidad. Te das cuenta de muchas cosas que no sueles ver cuando estás en los banquillos de la universidad y es mucho más enriquecedor. Que una universidad te pueda dar este tipo de ayudas para poder desenvolverte luego en tu trabajo es fenomenal. Creo que es muy importante que vean lo que realmente luego pasa en el trabajo porque que las universidades estén en la teoría es lo básico, que tener en la práctica es mucho pedir. Que sacan a relucir lo mejor que tienen los alumnos dentro y también les enfrentan al mundo real y al mundo práctico, que al final es para lo que estudian. Así que me enamora la iniciativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!